Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y aquí tenéis otro sorteito, en este caso de parte de Instant Gaming Tendréis el link justo abajo y es muy fácil de participar Solo tenéis que entrar en el link y poner el juego que queráis El juego que elijáis, si os toca, se te dará gratuitamente ya que ese es el premio, ¿vale? Solo tenéis que hacer esto de aquí, seguidme en Twitter, en fin, todo esto que veis por aquí, ¿vale? A más cosas hagáis, pues más posibilidades tienes de que te toque el premio Si por ejemplo, digamos que quieres el Minecraft, Minecraft, pues aquí lo tienes, ¿vale? En plan, le das a justo aquí, le das a participar y ya está En este caso no voy a participar por este juego porque ya lo tengo, literal, ya lo tengo Así que en mi caso, pues, bueno, ya me pondría a pensar cuál me gustaría Y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, que sinceramente, madre mía, me pillo un cabreo ¿Que para qué? ¿Por qué? Pues bien, somos 5 en el equipo, estamos 3 solo jugando en equipo Que somos Narco, Ancestro y yo ¿Qué pasa? Que hay dos guiris, que madre mía, la madre que los parió Estamos ya en rango de Platino 2 en la Smurf Tenemos, no sé, estamos creo que una partida de Platino 1 Estamos ya bastante cerca del diamante en la Smurf Y cada vez nos toca gente más radita Eso sí, cuando yo digo que por aquí no pasan, es que por aquí no pasan Así nada, un placer, un buen escenso, un buen siguiente vídeo ¡Adiós! Creo que se puede meter, eh, a tope Vale, tiene un escudo, pero nada No hay mierda Sí que hay un escudo puesto en la puerta, ¿vale? Pero... Duré en el momento, ¿vale? Vale, limpio Limpio todo, ¿vale? No hay trampas Están abriendo justo ahora, ¿vale? Si entras rápido nos acabamos Bueno Bueno ¿Me otro? Nice kill No hay visito No hay visito No hay惜 No hay problema eso, ¿vale? No hay problema, ¿vale? Ahí otra cámara Tiene visito Vale, bueno No se Ya, ya Si, está apelada Cuíratela, por favor Es que está apelada abierta No se va a apelar No puede pasar aquí ya ¿Es un hatch? Ya ¿Cuál hatch? A penaria Uf, un carajo, ambasón No hay igual, pero está arriba Pueden verse Será a penaria ya Está dentro No, no Espera que se lo hace la fina Madre mía Venga, pronto es que, marica Pero entonces, ¿qué, marica? Bueno, no, nada Ni nada, ni nada ¿O qué? Sí, era desde... ¿Quién es el que murió? Ah, el de escaleras Eso, yo me metí Me llevé a uno Y ya Sí, es que estaba rompiendo ¿Quién era? El maestro rompiendo creo que era Ese creo que fue el primero que murió Por las copetillas Vale, podríamos hacer lo mismo Por esta vez desde caraje Porque se van a esforzar un montón En reforzar justo el lado contrario Pero literal Muy buena Ancestrol otaku Muy buena Y además te vi así corriendo Con los brazos para atrás Digo, qué cabrón Así no lo escucho, tío Estaba corriendo así El tío con los brazos para atrás Una ronda Solo la pipa creo que está En plan, solo la secundaria creo que está No lo sé Pero si en plan Sería bueno... No, están arriba en archivos No, de arriba en despacho, ¿vale? Quizá Un top ¿Qué sorteo? Sin atachments ¿Qué sorteo? ¿Papos de postation? Sin accesorios? Sin mira Sin atachments Es que lo hay ya, tío Sin mira Sin atachments Bueno, hay uno pero sin mira Y cuando pasa eso Pues me cojo a cabera, ¿sabes? Y sí, guaxing Vale, Luisco ¿Le puedes dar un cofre a guaxing machine? Pues hemos... Túnel, túnel, túnel Túnel, vale Túnel, vale Corchamos por túnel Y vamos hacia Jereles de mármol Vale ¿Es el camino más corto? Sí, sí, sí Vale, además creo que hay dos Que están en principal ¿Cómo? Dos que están en principal Vale, olvídate, olvídate Sí, por eso, por eso Que en plan Que si hay romers o lo que sea En este caso no lo es Pero... Vale, vamos a apelar la derecha ¿Puera de izquierda? ¿Un peor de izquierda? ¿Un peor de izquierda? ¿Un peor de izquierda? ¿Aca atrás de esta mierda? Sí, lo sé Sí, sí, lo mató los tres el mismo Ah, que estoy vivo, tuve pensado que está muerto ya Oh, my God ¿Lo viste? ¿Lo vio el Ivana? ¿Dónde está Ivana? ¿Me puedes salvar? No, no Está reforzado Yo pensé que eres un fronso I need help ¿Quieres ayudarlo? Ok, tío Oh, my God Oh, my God I love you guys I love you I love you Oh, my God Se me morí en su brazo Cabrón, sí ¿De dónde estaba Ivana, tío? ¿Le vio la cara al Echo dos veces? ¿No lo dispararon ni uno, dos, dos? A mí me... ¿Sabes qué pasó? Que fui a disparar al Echo Pero justo me cerró el Legion, tío Y yo estaba ya piqueando para el Echo Me cerró el Echo Yo estaba jodido porque me ha pegado con el drone Yo, si te digo la verdad Era muy puto ridículo Que hubiese un tío en la esquina Y luego uno justo a su derecha O sea, no tiene puto sentido Que haya dos tíos en el mismo sitio Es ridículo Son rato pao, Diego Son rato pao, me lo sabes Es ridículo Es que el maricón se colocó su drone En el minuto... Que sí, que sí En el minuto 2.40 Nada, empecé Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yo esto ¿Tú mal Doc? Sí, se reíbe ¿Qué hicieron? No lo matas Ah, guau, de cadera No, mena Hicimos el Doc que pate flipado, tú Buenas, Cool Dolphins Bienvenido ¿Qué la es? Uy, qué quince vale Pero sí Era muy fácil Pero es... El rush estuvo hechísimo Pero porque era ridículo Que hubiera dos tíos en el mismo sitio O sea, en un... Diámetro de 3 metros, literal Era ridículo Era muy ridículo, tío Me pegó con el elenco Y luego me disparó el maricón Yo como yo, estaba buscando el eco Ahora sí, lo maté con la verdad Sí, yo también Yo cuando maté al licho Nunca me imaginé en la vida Que el eco iba a estar ahí ¿Entendés? Y lo peor, que amo Que ha soltado justo el dron Cuando ya estaba encima suya Pero literal encima Ah, abajo otra vez Se ha puesto fuerte, se ha puesto fuerte ¿Van a hacer rumina arriba? Vale, pues a ver qué hacen con servidores Perdón, con trapilla de cuadra Han roto hatch Vale, casi en el príncipe Si hubiera cogido de personaje Podríamos rushear desde el principal Pero easy No, no, no No, en serio Sí, están cerrando puertas dobles De principal Eso me van a jugar open area Van a jugar open area Y lo van a jugar cerdo, ¿ok? Sí, sí Yo voy a abrir el hatch de arriba Sí Entro por el piso de arriba Bueno Yo te digo en plan Son muy Piscicos Bueno, vas con su plaza de maos, men ¿Cuál? He comprado un maos nuevo Estoy usando hoy por primera vez Está un poquito jodido Estoy en el piso de arriba Estoy en CIO Ya, estoy en VT Vale, voy contigo por el príncipe Porque es que no creo ni que estén ahí Creo que están todos en la libertad Estás en meeting, ¿verdad? O sea, en el archivo Ah, chicas, archivo Podemos entrar desde ascensor O sea, desde Sí, desde ascensor Bueno, ascensor no Tengo tu puto sedas Tengo tu puto sedas Fuera de la zona de explosión No, el corte Después el puto sedas a tu lado, ¿vale? Muerto ¿Dónde eres? ¿Arriba cuadrado? ¿Moté a Lishon? Yo estaba arriba cuadrado Sí ¿Dónde estás muñeado? ¿Dónde estás muñeado? ¿Hay otro más? Hay otro O sea, otro mutuo más ¿Dónde estás muñeado? Jager me muñeado de Hatch Pique a Hatch Eh, ¿qué? ¿Me muñe? ¿No rompiste la puerta? Ah, no, no rompiste aquí Tengo rompiste la puerta Vamos a subir, ¿vale? Que bien Un momentito, un momentito No, no tengo Tengo otra Cura arriba de mi tabla No, no fío Bueno, cae a mí no es lo suyo, ¿vale? Déjame picar, déjame picarme No, 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 no Dame el seda de planta Tengo acá Vale, planta, planta, planta de bomba Cuidao trasera, ¿vale? Cuidao trasera ¿Vale? Vale Crucio, vale Dale, dale, planta Crucio Vale, vale Vale, ya no puede quitar Buena Uff Holy shit Holy moly Uff Buena Uy, muchas gracias Uy, Ebra, ¿qué ha pasado? ¿Ebra? ¿Por qué? Ebra es... ¿Por qué? ¿Esta es mi última partida, vale, chicos? Sí, sí, la metame Sigue sin funcionar No, pero es que... No es que no haya funcionado Es que si tú donas directamente a Paypal No te va a donar... No te va a salir Claro Sin embargo, si tú pasas a través de Streamlut Streamlut se lleva una comisión Y luego sí sale O sea, si tú donas directamente a Paypal ¿Sabes? Se lo llevas a Paypal ¿Qué? Si te donas a Paypal Se lo llevas a Paypal Claro Claro, o sea, yo No, pero en parte es una comisión pequeña ¿Por menos de 10 euros sí? Sí, porque es donación Por menos de lo que sea Sí, se hace coparse, madre que está pasivo Pero creo que no Ah, vale, muchas gracias, Branath Es que en plan me ha sorprendido Digo, claro, digo, si Ebra es Branath, tío Y si te donas 10 euros para aportar Para aportar a vuestra cena Que aproveches Muchas gracias, Branath, tío Pero yo que te digo Creo Que no te quitan dinero Si es por Ahí, déjame ver, tomate Si es por menos 10 euros Si son 15 Llegan íntegro Vale, vale Vale, yo tenía entendido eso Si no, te tienen que pagar Como familiar o amigo Vale A ver si tienen un Pepo ¿Qué cojones hacen? Él te pega más duro ¿Por qué se ve? Vale, tenemos esto cerrado Vale ¿Y no hay Jägger? Fuck Fuck, fuck Holy shit Me Holy Te pasé por ti una página Que te explica Cómo poner las alertas directas De Paypal ¿Y se puede? Bueno, obviamente Si me va a pasar Porque si, pues ya No seamos inútiles Buena ese arquitecto Nice Creo que con Streamlub Se puede, ¿no? Es que no, no sé Ah Opa 2 en la área Ah, shit Server 25 IQ Y Capitao IQ Ahora en el corredor hacia tu, Castle Probablemente no son Richard Así que no se preocupen Capitao Zero 同じ rueda ¿Vale? 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 Capitao está en la área Narco Capitao ¿Me puedes mirar servidores? ¿Me? Sí, sí Servidores no más No más Está complejo No piques Valkyrie No piques Valkyrie No, 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 no ¿Cómo? ¿Qué haces eso? ¿Porque? No se le ha... ¿Porque? 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 Cobera atrás, cobera atrás Valkyrie ¿Porque? ¿Porque? No piques Valkyrie ¿Porque? ¿Porque? Si te digo la verdad No se le ha hecho ¡Vale! ¡Vale! Es un maestro Hey Narko, es 2-2. ¿Penny? What's up Carmelo? Hey, move me, move me when the match is done, ok? Move me, when the match is done, bye. I'll be spied. I don't know, I don't know. I keep being spied. Now, 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 now. Now, 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 now. Now, 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 now. Now, 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 now. Now, 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 now. Ah, he stayed close, dude. Oh, no me lo pudo, creo. ¿Dónde se quedó mi humo? I don't know. But no llegó, eh, el humo. No, 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 no llegó. One stairs, one hand, all the way back in service. Wow, vaya pico de mierda, gancho. No sé dónde se quedó el humo pegado, tío. No sé dónde se quedó el humo pegado, tío. No lo sé. Era zurdo. Porque estaba ya todo humeado, tío. Qué feo el más gordo. Eh, Lucas, no sé, aquí estoy a... 2 de platino 1. No lo sé. Me lo hemos trago. Es que no sé qué le pasó con el humo, tío. ¿Sabes? Igual se quedó pegado... Es que creo que se quedó por el techo pegado. Un segundo, ya retengo, eh. Un segundo. Lo digo, no sé... Porque en el refuerzo mío no se quedó. Y realmente no debería haber nada ahí. No debería haber nada al... No sé, vale. ¿Crees que a mi vista bien? Sí, es un personaje. ¿Y es que me compro cita o class? Que class no, la verdad. No lo vas a poder jugar si nunca. Le abrí más, porque el tío se nos va a poner aquí conmigo con 4. Esto en verdad se hace para tirar c4, ¿vale? Se hace un... Así. Para tirar c4, tío. Marco, ¿vamos a poner, eh? Habla, fricos, te escucho. No, no, no. Vamos a jugar a operar ya. No, vamos a jugar a operar ya. Pero es que está... Pero es que te estás hablando. Que está molteado. No sé si intento averiguar cómo sé que quedó antes. Luego miraré la cámara de todo antes, ¿vale? Se me acuerdo. Creo que explotaste el humo antes... Puede ser que lo explotara antes de tiempo. Puede ser que lo explotara antes de tiempo. Puede ser, sí, sí. Puede ser que explotase... No, no. No, no, no. Han sonado todas allí. Es que creo que... Creo que lo pegaría a Jager si está por aquí. Creo que lo ha colocado. No sé. No, no. 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 Vale. Vamos a abrir con Ivana. Trampillas. Tenemos que ir a... Tenemos que pirarnos. Tenemos que ir para... Tenemos que ir para la libertad. ¿Dónde? Es trampillas, tío. Es puto basura. No, no. Es trampillas, tío. Puta basura, tío. Me ve enterísimo, pero enterísimo, eh. Mira yo. Nada. No, no, no. No hay nada. Planting, planting. 3 y 4. Vale, lo mata, lo mata, lo mata. No. Tendría que haberse metido a Valkyrie, tío. No, 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 no. Panting, planting, no hay, planting, no hay. Tiene 3 nomas por ahí, Nargo. Que pasamos de 10. Vaya castaña, tío. Vaya puta castaña. Tienes otra más, ¿vale? Otra nomas. Son 3 puntos los dos. Son 3. Por eso quería banear nomas. En cuanto al principio ya no hay nadie, eh. Sí que está base, sí. Ay, Dios mío. Vaya castaña, tío. Vaya fucking castaña. Sí. Vaya castaña, tío. Pues no lo intentes mucho. No, claro. Vamos abajo, ¿vale? ¿Ha llegado la comida? Va a llegar ya. Vale, no ha llegado bien. No es peor, pero tenemos que hacer las cosas bien, tío. Estamos poniendo. Da igual. Pero si es puto fácil. Mira, da igual. Iros abajo. Me quedo yo en servidores. No entra por mi puta madre nadie. Iros a putos servidores, tío. Dale, entonces vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Archivos, 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 archivos. ¿Qué no? Iros a taquillas, tío. Sí que tenemos unos putos inútiles de competente, compañero. De putos... We've lost it twice. Hey, ¿qué es? Tú y yo en el área. Cerramos los hatches de arriba del área. ¿Ok? César. We got hatches. We got hatches. Don't worry about it. Just stay down here. ¡Joder, hermano! Bucky, don't refer hatches. Don't reinforce open area hatches. Do not reinforce open area hatches. Bucky, refer to main lobby and later hatches. Please. You want me to reinforce the main lobby hatch? Yes. Alright. Bucky, no rotations. We need a rotation on A. You have C4? Yeah, what are you doing? No, no, no. Get me. What's up? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yeah, you've got a cam in there if you need it. Same as before. Vale. Vale, Wapi. Y veis que tengo uno más con mi control. Son arriba. Vale. Tenemos dos compañeros Por equipo Que es que no hacen nada Las únicas que llevan Son de aguantar Y La típica La de los corta Es que realmente Te lo prometo Me cabrea, tío Mano está Que no puede No van a poder conectar Que no, no sé que no entra Tengo gente en cuatrala Me parece, ¿vale? Abre hatch, abre hatch, abre hatch No, no, no ¿Qué hatch quieres? En puerta, en puerta En puerta Abre las hatch Abre las hatch La otra Claro, entraron por ventana No Habana Bigger full Valkyrie Vale, está conmigo aquí abajo No pique, no pique 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 Ya que estamos dos minutos y medio Men Ojalá puedes que ganen Esperemos, la verdad Solo tienen que cubrir Una Una puerta O sea, solo tienen que cubrir Marmol y garaje Mano está esperando escaleras Este es el Vamos a servers Arámenlo Vale Sí, hay que ir para servers Va para escalar el server ya Silencio Silencio, vale Silencio, vale Silencio, vale He dropped hatch hatch Hullam, he jumped On aid Go B, go B Difícil, difícil Difícil, difícil Difícil, difícil Difícil, voy a cober Yo Vamos, vamos, vamos No me lo crees Ya estamos perdidos, ahora sí que sí Oh, bueno Goto Que mal tan malo 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 En lugar de decir que bueno caramelo Que el otro que malo En verdad que el otro lo he hecho muy malo Yo estaba quieto Si no me da Vamos otra vez abajo Vale, hacemos igual Pero te digo, tenemos unos inútiles de compañeros Es que no hacen nada O sea, tío, cubre un lado Ves que yo estoy cubriendo uno Un lateral de la trampilla Tú cubres el otro Sí, sí, bueno ¿Puedo por favor ir a ver? ¿Puedo por favor de parar de decir eso? Por favor, dude ¿Puedo por favor? Es solo uno, bro Justo guarde la mierda, bro Como ustedes son los que están perdiendo Adle si puedes una rotación en... Es que... Es que... Yo, brother, tú tienes todas las inseguras Sí, porque tenemos un sitio de mierda En el que literalmente no puedo hacer nada ¡Oh, Dios mío! Tranquilo, bro Sí, bueno, tú no puedes salvarlo 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 Y José Plus Tiene que salir de abajo Una especie de rodita, ¿vale? Esa rodita para descambiar las opciones No hay rotación No hay rotación No hay rotación de la área Vale, ahora ya se la saben, ¿vale? Así que voy a intentar jugar un pelín más agresivo Lo que no tiene sentido es el tema de... De IQ De sacar a la antepuesta No tiene mucho sentido Esa rodita para encontrar lo de Во No También puede cambiar los test a Team La absence es increíble Obra de Elizabeth Los pas un pelín más buena Uhhh No ap executed No puedo salvarse Así que... O NO Es que las cámaras que pones Son de bomberos retirados Más rata y no cae por tú Buenas, Chelo Bienvenido Conmigo encuadrado, ¿vale? Están en archivos Están conmigo encuadrado, ¿vale? Están enloquecidos en el show Están con nosotros Tú, 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 papi Gracias por ese polo No me voy a poder cargar porque tiene la nomás Si no, le salía en toda la cara Cestro, me tienes cubriendo el ángulo, ¿cierto? Sí Me abren trampilla, ¿vale? Trampilla guardado Están conmigo, ¿ok? Mireme la cámara Acetro Va a ser mi info, ¿vale? ¿Qué cámara es mi cámara? A ver ¿Esto es el puto cámara? No, vale, yo te lo tengo Si me tienes trampilla, dime izquierda o derecha Y me dices mi lado, ¿vale? Vale Me daría a un compañero como Poyase Pero estos no van a ayudar Cuidado a mi niña Mira, pape Aterronean, aterronean Torone a otro lado Derecho Me tiro No escuché mucho tiempo, dos minutos Sale escaleras, ¿me? Stairs, ¿podrías las fucking stairs, por favor? ¿Con un mamá? Nada más tiene que cubrir una puta escalera toda la partida y no lo hace, ¿vale? Vale, ve Vale, va a entrar Acá hay uno en trampa Una conmigo, ¿ok? ¡Va! 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 Una conmigo, creo ¡Vamos a sacarlo! ¡Bien! ¡Vamos a sacarlo! ¡Bien! ¡Por fin hace algo, tío! ¡Por fin hace algo! ¡Es que ni... ni... ¡No me ha dicho que por fin hace algo! ¡Marica! ¡El mal está en mi trampa! ¡Me lo ni quiera mató! ¡Ni ya lo mató! ¡Sí, lo sé, lo sé! ¿Qué es el score? Eh... ¡4-3! ¡Muchas gracias, 4-3! ¡4-3! ¡4-4 aquí, bro! ¿Ya? ¿Me ha fallado? ¡Estoy jugando contra el Cheater, pero! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para aquí? ¡No, que tenía que hacer de mal en la cubierta de escalera, marica! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ya, eso! ¡Mamá, que te apago de este lado! ¿Eh? ¡No, me apago de este lado, ¿te lo pones aquí? ¡Ah, ah, ah! ¡Vale! ¿Tenía a mi padre de edición directo si va, pa? ¿Sí? ¿Tenía a mi padre de edición directo y a hacke? Si no, que... ¡Venga, chavales! ¡Que tenemos que remontar esta fucking shit! ¡Bro! Yo voy para igual. Voy a tomar el piso de arreglar el todo. Que hasta el romer, ¿vale? Uh-huh. Hay gente que va a esperar que rushemos. Van a estar muy in-side. Está bien para... Sí, para meter un poco de... Para tomar sitios rápidos. Sí, para cambiar de juego. Un poco. Subito, ¿vale, en él? ¿Qué ha tenido la cosilla? ¡Eh, chino, parcero, muchas gracias! Vamos, muchas gracias, Rambo. Muchas gracias, parcero. Vale, Dani, papi, muchas gracias. Javi, muchas gracias, parcero. Ahora voy yo por todos. Solo faltan... En principio tres minutos, ¿vale? ¡Hostia! Han cerrado igual mi lobby. Van a hacer la misa también. Vale, están abajo, ¿verdad? Sí, sí, están abajo. Han cerrado la pared de... Tampoco hay más... El shock. Vale, ¿quienes...? Vale, ufff... Me da igual, me encuentro contigo arriba. ¿O vas a ir por dónde vas a ir? Jager está en el... Encuentra por el sitio de office. Vale, vas a subir entonces, ¿no? Vale. Sí, sí. Por qué no. Take the fuse, guys, please. Oh, my God. Voy con el tío también para arriba, ¿vale? ¿Ha cogido el Sedax? Sí, vale. He echado una re-impacto. Creo que no sé si está arriba o no. Eh, no lo sé. Por mi lado o nada, ¿eh? Tiene que ser por tuyo. Camino. ¿Estás dentro ya? Papi, un saludo, parcero. Ahora, ahí, ahora, ahí el turoneo. WTF. ¡Abre! ¡Aberto, compañero! Info rápido, ¿vale? Está limpio. Encontro, está limpio. Sí, está limpio. Estoy controlando, CAF. Closed, limpio. ¡Abre! 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 Coge a alguien en la caja. Fueron hacia arriba, ¿vale? Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a jugar. WTF. ¡Bananas limpio! Bananas limpio, Bananas limpio. Ahora, enca, vale. Ok. Sí, arriba, ¿vale? Tengo bananas. Vale, vale. Sí, para bananas, sí, para bananas. Vale, bueno ¡Hostias! ¿Qué hace el rata? Arriba encuadrado, tío La esquina donde las cámaras, tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ivana ¿Qué gente más puto rata, tío? Pero es que ese lesión no tenía... Es que no tiene sentido Susto me ha pegado, tío Arriba limpio, narco Han matado ya... ¿Dónde estaba la cámara? Justo debajo estaba lesión, literal Susto me ha pegado el mierdas, tío Está más dentro, está más dentro, narco Afloja la banana Es que hace Stacher Karos, es que está tonto Tengo que verte, Ivana Tengo que verte, Ivana Qué susto me ha dado, tío Bueno, antes de descuadir, bienvenido ¿Qué es lo que planteé? Go plan, go plan Él cove a ti en las paredes Sí, un hatch Go plan, plan, plan ¿Qué? Te va a plantar muy poco Ya, ya, ya ¿Plante? Ya No, no, blu, blu No se, no se, no se, no se Está dentro, no se Está dentro, ¿verdad? No pique, no pique, no se Pues nada, el tío sigue piqueando La verdad Ah, el tío, el Ah, vale, el tío solo tenía un Ivana Vale, vale Hostia, con el fuego a 60 Ay, qué rabia Estaba aguantado el fuego a 60 Mira, me ha pegado un susto El lesión ese que la madre que me parió Vaya rata O sea, que no había No sé Me voy a poner a discutir Pero es que es verdad ¡Gracias!